Un saludo El viento Un saludo Un saludo Un saludo ¡P MG C les gales! ¡Ho Ho Ho Ho! ¡Premio! ¡PRE MIO! ¡Ho Ho Ho Ho! Lo siento Debería de ver si tiene total, soy yo el que ha hecho vale, por cuatro tengo tal a lo mejor me puedo llevar uno de estos otro de estos otro de estos el silenciador esto y bueno, este para este y primeros auxilios y me puedo llevar un par de granadas ya está ya he hecho las muertes con la M4A1 así hay que seguir que se acaba el tiempo ha habido suerte con esa explosión no 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 Bueno, vamos a ver aquí Este Joder ¡Epa! ¡Epa! Bueno, claro, como llevo... Lo tengo ahí delante, ¿verdad? Tiene que haber otro más Tiene que haber alguien más por aquí Ah, vale, estará allí el más alejado Eso no ha sido vuestro ¡Sí! ¡Sí! pues yo voy a mirar un momento hola por 8 la por 8 lo siento pero ya tengo 22 por 8 me falta una vez más equiparla hombre la posición no es mala a ver bueno si me tengo que a ver por allí parece que no hay nadie parece todos los distintos vamos a ver Pues no veo a nadie Este va a subir ya Venga tío Claro, normal Bueno, que podría haber tenido suerte O sea, yo no digo que no Allí no Hay mucho espacio ahí Esta posición está muy bien Pero hay que tener cuidado Y si me muevo aquella piedra Espera Vamos a esperar a ver qué posiciones hay Ah, pues si me puedo mover O sea que por allí Tengo gente Vamos compañero Lo vas a intentar Hostias Venga coño Y no tengo más Sí, sí, tengo otra Toma Toma Ahí, ahí Mierda No me da cuenta La emoción De la batalla No me da cuenta De curarme Gracias amigo Pero no me da tiempo La madre que me parió Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar aquí A nuestro amigo Borea Que lo va a conseguir Ahí está Bueno, lo hemos ganado Pero tenía que haber subido No me da cuenta La emoción La emoción Que falta Falta uno Ah, sí Falta uno Bueno, un saludo Lobos Esta victoria Os la dedico Y ha estado bastante bien Hemos matado a cinco Con la explosión Nos hemos llevado ahí Unos puntitos Vale Adiós